Cierto día, un rico ateniense encargó a Sócrates la educación de su hijo. El filósofo le pidió por aquel trabajo 500 dracmas, pero al hombre le pareció un precio excesivo y por eso le dijo, por ese dinero puedo comprarme un asno, a lo que Sócrates respondió, tiene razón, le aconsejo que lo compre y así tendrá dos. Este filósofo siempre fue un gran defensor de la educación, pues para él esta no tiene precio, ya que dota a las personas de herramientas para entender mejor el mundo y desarrollar un entendimiento auténtico, crítico y reflexivo.